Yo soy Jim Elmao y esta es mi trilogía musical y le traemos lo más nuevo para toda Venezuela el baile de la morroculla Estando en Barquisimeto, cantando al compas de son y se aparece una chica con tremendo morrocoy la gente quedó asombrada, decía que cosa tan grande y la chica respondió, mi morrocoy es de Jaime Esa chica sí que ha gozado, la chica del morrocoy Marlon se quiere comer, el tremendo morrocoy Marco baila pegadito con la chica del morrocoy Enrique y Jim Elmao, mira, el tremendo morrocoy Y recuerda que somos, trilogía musical de Jimmy Almao Estaba gozando alegre, un baile de reggaetón Y cuando lo maraqueaba, se asomaba el morrocoy Enrique, Perico y Quime, miraban con emoción Y Agustín dijo, esta noche, me como ese morrocoy Esa chica sí que ha gozado, la chica del morrocoy Marlon se quiere comer, el tremendo morrocoy Richard baila pegadito con la chica del morrocoy Enrique y Quime Elmao, mira, el tremendo morrocoy Y ahora la percusión, los doble M's Marlon Molina y Marquito Pineda Y en ese piano, el boom de Marquisimeto El WM, Winter Molleja Y seguimos sonando en DS Récord Esa chica sí que goza, la chica del morrocoy Marlon se quiere comer, el tremendo morrocoy Marco baila pegadito con la chica del morrocoy Enrique y Quime Elmao, mira, el tremendo morrocoy Bueno mi gente, ahora vamos a seguir disfrutando Quiero ver a todas las chicas con las manos en el morrocoy Y preparadas para gozar este baile con gozo ¿Qué dicen? Y baila la morrocoya, y goza la morrocoya Y baila la morrocoya, y goza la morrocoya ¡Ay me canse!